Ea, no me pongo a gozar, Ea, mamá soy de mi hijo, Ea, rico baila mi son, Ea, Ea, rechazo Ea, no te vengo pa' aquí, no digas que no lo entiendes, yo tampoco lo entiendo Pero si que soy el no siento, que tiene mucho sabor, partimos de reno que trajo Ea, rechazo y el bravo, Ea, rechazo y el bravo Ea, rechazo y el bravo, Ea, rechazo y el bravo Ea, rechazo y el bravo, Ea, rechazo y el bravo Ea, rechazo y el bravo, Ea, rechazo y el bravo Ea, rechazo y el bravo, Ea, rechazo y el bravo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!